¿Cómo se propone con base en el concepto de formación tecnológico ambiental para la sustentabilidad y los planteamientos de la planeación prospectiva? Construir una propuesta para su inserción o fortalecimiento de la dimensión del desarrollo sustentable. Por un lado, una estrategia de inserción como lo deseable y otra, según lo posible. Ambas se construirán según los aspectos revisados en las unidades anteriores. Los principios éticos, económicos, sociales y ecológicos del desarrollo sustentable. Y el campo de la tecnología según los planteamientos analizados en el módulo 3. Así como del documento Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN y el Programa de Desarrollo Institucional 2015-2018. Ambas propuestas deberán considerar el entorno socioeconómico. Las necesidades sociales y del mercado de trabajo, con especial atención a los mapas funcionales de los procesos de trabajo y de las técnicas involucradas, se elaboran los rasgos generales del perfil de egreso y las competencias genéricas. La unidad propone la ponderación de estrategias educativas basadas en la resolución de problemas técnicos y el desarrollo de proyectos que incorporen la previsión de los posibles impactos ambientales. En congruencia con el imperativo de promover los aprendizajes mediante la movilización del conocimiento en prácticas sociales concretas, acompañado de acciones que permitan un cierto grado de realización social en respuesta a problemas concretos del contexto social de los alumnos. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos. El proyecto tecnológico, que integra de manera natural el saber práctico con el saber teórico, se considera el núcleo de los contenidos referentes a las prácticas sociales que transforman el entorno para satisfacer necesidades o resolver problemas ambientales y sociotécnicos. Como estrategia educativa, el proyecto es también un conjunto de decisiones y acciones dirigidas por el grupo escolar con orientación del docente. Se considera el principio del aprendizaje en el que los alumnos participan de manera activa y cuyo fundamento es la reflexión en la acción técnica como práctica social y medio de articulación de los seres humanos entre sí y con la naturaleza. El proyecto es una estrategia educativa porque sus fases constituyen un conjunto de actividades de aprendizaje articuladas que posibilitan el desarrollo de habilidades de pensamiento, el logro o resultados de aprendizajes, la formación de competencias y, en general, el logro de los rasgos del perfil de egreso. ¡Gracias!